Buenos días. Buenos días. ¿Qué tiene que hacer el equipo en Almería que está capacitado para hacer y que no hizo el club de Núfero? Tener convencimiento de lo que sabemos hacer. Que lo hacemos bien, pero a veces nos falta ese convencimiento y esa confianza necesaria para poder superar las adversidades que a veces te da un partido. Porque yo siempre he dicho, desde que vine, que tenemos potencial para hacer bien las cosas y sigo confiando en ello. ¿Pregunta? Tú, Ruiz, de ahora de Granada. Ayer en Lumancia perdió con el Polista, con el Lorca, creo que ya los Polistas. Esta semana hay varios golos directos. El Granada de Oriente tiene que ganar su partido, pero ¿de qué partido esperan más para salir beneficiados en Granada que los futbolistas? Yo del mío, del mío. Es que te podría decir, de los que van por encima de nosotros, que pierdan, ¿no? Pero sí es que a mí lo que más nos interesa es ganar nosotros, ganar nosotros. En Almería también se está jugando mucho, es evidente. Le respetamos y lo único que nos vale a nosotros es ir a por la victoria y ganar. Y ganar con todos los respetos para el Almería. Hola, Cristiano Antonio Navarro de Ideal. En los últimos partidos, en la última mala racha del equipo, una victoria de los últimos diez, los jugadores que salen desde el banquillo suelen aportar todo. El otro día es que no se actuó alguna ocasión, pero creo que no consiguió el objetivo que usted pretendía. A Pedro se le dio poco, a José Luis se le dio poco. ¿Cómo intentará solucionar ese déficit de lo que aportan la gente que sale de la segunda parte desde el banquillo? Nosotros hemos hablado durante toda la semana mucho de estos aspectos, de que todos tienen que estar implicados, que son tan importantes los que empiezan, los 11 como empiezan, que como los que están en el banquillo para tratar de mantener una situación o de arreglar una situación. Y en este sentido, yo creo que en estos últimos partidos tú bien has dicho que las aportaciones, cuando el entrenador decide hacer relevos, pues les cuesta cambiar la dinámica del partido. Eso es algo que nosotros debemos manejar y que tenemos que trabajar día a día y, sobre todo, convencer a los que están fuera que son tan importantes cuando ellos entran dentro como los que han empezado jugando, o más, porque tienen a veces que cambiar una dinámica o tienen que mantenerla. ¿Lo más preocupante o lo que más le puede inquietar del Almería o del partido en sí de mañana? Bueno, pues si nosotros vemos los dos últimos resultados con el nuevo entrenador es que su portería ha estado a cero. Han tratado de reforzar mucho su defensa en este sentido y, bueno, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que con esa manera o esa filosofía de jugar lo que tratan ellos es de quizás dejarnos más el balón a nosotros y, por ello, nosotros lo que tenemos que tener mucho cuidado y en eso tenemos que remarcar mucho es que no nos hagan transiciones rápidas porque nos roben balones en nuestro medio campo y pueden salir al contragolpe. Yo creo que eso es lo más importante que debemos remarcar en este sentido. Continuando con la respuesta que me ha dado antes, ¿es importante la victoria por la moral de los chicos o por lo que supone la clasificación en sí también de que el ganar no se... Es por todo, es por todo. Las dinámicas solo se cambian ganando. Puedes jugar muy bien, pero si pierdes, otra vez dices, otra vez más de lo mismo. No, las dinámicas solo se cambian ganando. Si tú ganas, la cambias y a nosotros ahora mismo nos importa lo que más nos importa es nuestro resultado, es ganar, ganar y ganar. No, no, no hay otra, no hay otra. ¿Hasta qué punto cree que la plantilla ha conseguido esta semana aislarse del pesimismo que envuelve al ambiente? Porque después de la derrota de rayos, la cuestión es ciertamente pesimista. Hombre, hemos tratado de que no nos influya mucho desde fuera, porque el jugador tiene que estar capacitado para solventar todos estos problemas. Ellos son profesionales, hemos hecho mucho hincapié. Un jugador profesional tiene que superar los malos momentos, tiene que estar convencido de sí mismo, porque lo primero que tiene que tener un jugador es creer en sí mismo, porque si él no cree en sí mismo, no tiene confianza en sí mismo, no tiene autoestima, no va a transmitir nada a los que nosotros o a los que tenemos que hacer, por ejemplo, o construir un equipo. Y bueno, los primeros que son, lo más importante son ellos. El fútbol siempre es de los jugadores, de su autoestima, de su confianza, y un jugador con estima, con confianza, te aporta todo lo que tiene, y eso es muy bueno para el entrenador. Y en ese sentido tenemos que trabajar. Gracias. 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 Gracias.